Me eroje y puteé mil veces, me decepcioné Fui mil veces para atrás buscar lo que me equivoqué Me llevo diez años entender que fui al revés Levantando una bandera que estaba prendida a fuego Y eso vos no lo viste No te creo nada, la historia que contás La banda nos fue más grande, si más grande es el local ¿Qué es lo que dejas a los demás? Necesitan aire fresco los que empiezan a tocar Y eso vos no lo viste En la música no hay fórmula, su salto un corazón En la música no hay fórmula, su salto un corazón En la música no hay fórmula, su salto un corazón En la música no hay fórmula, su salto un corazón En la música no hay fórmula, su salto un corazón En la música no hay fórmula, su salto un corazón En la música no hay fórmula, su salto un corazón En la música no hay fórmula, su salto un corazón Ya no queda nada del espíritu esencial Las bandas no son más grandes y más caro el recital Suena como vos cuando arranqué Levantaba una bandera que estaba llena de mierda Y eso no... te lo comiste La música no informe la sos a tu corazón La música no informe la sos a tu corazón ¡Wow! ¡Música no informe la sos a tu corazón! No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay